Estimados, bienvenidos a la clase número 19 de la asignatura de Intraemprendimiento. En esta oportunidad, como se trata de una clase sincrónica, les voy a dejar un caso. Voy a retomar algo que ya habíamos conversado en las sesiones de Teams anteriormente. ¿Qué sería este caso? En que nosotros nos encontramos en una empresa donde hemos descubierto que existen unas cámaras para realizar termografía que están en desuso. Por eso, no voy a entrar a dar demasiados detalles acerca de la situación. Simplemente añadir que se trata de cámaras que no tienen mucho uso, que están bien mantenidas, se encuentran calibradas y que cuentan con todos los dispositivos. Simplemente terminó el uso en un proyecto anterior en la empresa y las hemos encontrado en el pañuel intacta. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de que ustedes vayan repasando un poco esta idea que ya lo había planteado en la sesión de Teams y vean qué tipo de servicio se podría prestar con este tipo de equipamiento. No está de más explicarle que nosotros ya hemos conversado de que este tipo de equipos se utilizan en el mantenimiento, por ejemplo, sintomático. Ya que consiste en ir revisando en qué condiciones se encuentran las instalaciones o algunos equipos. Es trabajo de ustedes investigar para qué se utilizan las cámaras termográficas. En este caso, nosotros imaginamos que se trataba de dos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Propongan ideas con mucha libertad sobre qué servicio se podría prestar con esto. Y luego, tienen que indicar, aparte de señalar qué servicio se puede prestar, también señalar quiénes podrían ser los potenciales clientes. Yo voy a partir dando una que ustedes perfectamente la pueden volver a pulir. Que podría ser que se utilicen estas cámaras para prestar un servicio de mantenimiento para instalaciones o centrales o subestaciones eléctricas en la región. ¿Quiénes podrían ser eventualmente los potenciales clientes? Bueno, las empresas de abastecimiento de energía eléctrica. Ahí ya les coloqué un caso. Ahora les toque a ustedes y por favor contesten el foro que he dejado en el ambiente de rendizaje.